El mito del diluvio universal es ampliamente conocido en Occidente. Cuando lo mencionamos, automáticamente pensamos en la historia de Noé del Antiguo Testamento, de la Biblia. Pero lo cierto es que el mito del diluvio no solo se cuenta en la Biblia cristiana, sino que aparece en un sinnúmero de culturas alrededor de todo el mundo. Desde Oriente Medio hasta las Américas, desde las Américas hasta la Antigua Grecia, y desde la Antigua Grecia hasta China y cualquier otro lugar imaginable del planeta. Algunas versiones se remontan hasta la Edad de Bronce y la Prehistoria Neolítica. ¿Cómo es posible esto? ¿Hasta qué punto coinciden todos estos mitos? ¿Son distintas historias de distintas civilizaciones que cuentan el mismo suceso global? ¿O simplemente mitos similares de distintos diluvios que nada tuvieron que ver entre sí? Acomódate en el asiento porque hoy te voy a narrar los muchos mitos del diluvio universal a lo largo del mundo. La historia más conocida es la del Génesis de la Biblia, en la que el dios Yahvé decide castigar al mundo con un diluvio debido al estado corrupto de la humanidad. Entonces Yahvé le da a un hombre bueno, Noé, instrucciones para construir un arca, y así preservar la vida humana que mereciese ser salvada, así como la vida animal. Cuando el arca está terminada, Noé y su familia y representantes de todos los animales de la tierra son llamados a entrar en el arca. Cuando comienza el diluvio, que dura varios días, toda la vida fuera del arca es extinguida. Pasado un tiempo, las aguas retroceden. Todos los que están al bordo del arca desembarcan y tienen la promesa de Yahvé de que nunca más volverá a juzgar la tierra con un diluvio. Yahvé hace que se forme un arcoiris como señal de esta promesa y, según la tradición, cada vez que un arcoiris es dibujado en el cielo, es un recordatorio de Yahvé de esta promesa que le hizo al hombre. Pero vayamos mucho más allá. Veamos por ejemplo qué cuentan en la cuna de la humanidad, en África. En la tribu de los Masái se cuenta una historia. Hubo una época en la que los humanos habían ido olvidando a Dios gradualmente. Cometiendo cada vez pecados más abominables. Ante esto, Dios resolvió destruir a esa humanidad corrupta. Pero antes de hacerlo, fue al encuentro de Tumbainot, un hombre justo, y le encomendó construir un arca de madera y entrar en ella con sus dos esposas, seis hijos y una pareja de cada animal. El resto del mito es exactamente idéntico palabra por palabra a la historia de Noé, incluso en el detalle del arcoiris. Lo que sugiere que fue inspirado a partir de las conversiones cristianas de la región. Por lo tanto, busquemos otros mitos que no sean tan clónicos, pero aún así muy parecidos. En la región de los Rukwa, al suroeste de Tanzania, se cuenta que en la antigüedad todos los ríos de la tierra comenzaron a desbordarse, creando una gran inundación. Dios le dijo a dos hombres que subieran a un barco, llevando consigo todo tipo de semillas y animales. La inundación se elevó tanto que cubrió las montañas, pero cuando cesaron al cabo de unos días, los hombres bajaron de la montaña junto con los animales y sembraron de nuevo el mundo. Otro mito africano referente a un castigo divino que afecta a todo el planeta proviene del antiguo Egipto. En este caso, los humanos trataron de rebelarse contra el dios Ra, de modo que este envió a su hija Sekhmet a destruir a toda la humanidad. Ella fue masacrando hordas y hordas de humanos, y el número de muertes llegó a ser tal que se creó una gran inundación, pero no de agua, sino de sangre. Finalmente, Ra se apiadó de la humanidad y mandó a su hija a que cesase la masacre. El resto de los mitos africanos sobre un diluvio se dividen en dos categorías básicamente. La primera describe como un acto de amabilidad salva a una familia de la inundación de su aldea, que no de todo el planeta. En la tribu Pakongo, se cuenta que una anciana fue pidiendo hospitalidad de una casa a otra de la aldea, pero nadie le dio cobijo excepto la última a la que fue a preguntar. Al día siguiente, la anciana les dijo que la acompañaran a una colina lejana, y les explicó que debido a la falta de hospitalidad de los demás habitantes, la ciudad había sido maldecida y el dios supremo Enzambi la destruiría. La noche siguiente a su partida, cayó una fuerte lluvia que convirtió todo el valle en un lago, salvándose únicamente la familia que había ayudado a la anciana. En Camerún se cuenta que hace mucho tiempo, una niña molía harina, y entonces una cabra vino a lamer la comida. Primero la apartó para que se alejara, pero finalmente la niña se apiado de la cabra y la dejó que tomase cuanto quisiera. En recompensa por su amabilidad, la cabra la avisó de que ese día habría una inundación, y les aconsejó a ella y a su hermano que se pusieran a salvo. Se escaparon con algunas pertenencias y miraron hacia atrás para ver el agua cubriendo su aldea. En la segunda categoría están las que describen cómo algún tipo de objeto o persona contiene todo el agua del mundo, y al romperse ésta se libera, causando una inundación global. Según los Kuaya, el océano estuvo una vez contenido en una pequeña olla en la que los ancestrales espíritus sagrados la mantenían encerrada, y que un hombre y su esposa custodiaban en su hogar. Cada día, aquella pareja osaba con mucho cuidado sólo un poco de ese agua para cubrir sus necesidades. Pero un día, la nuera de aquel matrimonio sintió curiosidad, y cuando fue a mirar dentro, tropezó y la olla se hizo añicos provocando que se saliera todo el agua del océano de golpe. La inundación resultante ahogó a casi todos los seres vivos. Según la tribu Ababua, al principio de los tiempos, una anciana acumulaba todo el agua del mundo, y asesinaba a todo aquel hombre que tratara de arrebatársela. Entonces el héroe Mbah logró matar a la codiciosa anciana, pero tras su muerte, el agua fluyó en tal cantidad que lo inundó todo. Aún así, Mbah pudo agarrarse a la copa de un árbol y sobrevivió. El último mito africano acerca del diluvio, y que es un poco distinto a los demás, es el de la tribu Ekoi de Nigeria. Según ellos, las primeras personas, Edimne y su esposa Ejau, vinieron a la tierra desde el cielo. Al principio no había agua, por lo que se la pidieron al dios Obasiosau. Este les entregó una calabaza con siete piedras transparentes en su interior, y les indicó que las plantaran en la tierra como si fueran semillas, y que de ellas surgirían manantiales de agua. Con el tiempo les nacieron siete hijos, y cuando crecieron fundaron sus propias familias. Edimne les dio a cada hogar una de las piedras para que cada uno tuviera su manantial, pero uno de ellos un día tomó todas las piedras mágicas, y las sembró juntas en un solo lugar. Las aguas emergieron con fuerza, amenazando con cubrir toda la tierra. Entonces Edimne rezó al dios Obasi, quien detuvo la inundación, pero dejó que un lago permaneciera cubriendo el hogar del hijo avaricioso. Como vemos, hay algunos mitos que se parecen bastante al de Noé, como los de los Masai y los Rukwa. Otros en cambio no son tan parecidos, aunque guardan similitudes entre ellos. Pero paciencia, porque solo hemos empezado. En Norteamérica hay más de 80 mitos diferentes sobre el diluvio universal. Nombrarlos todos no solo sería redundante sino agotador. Así que mencionaré solamente aquellos que son más representativos, pues muchas tribus y etnias contaban mitos similares. Los Ojibwe, por ejemplo, son un pueblo nativo muy numeroso, que cuenta distintos mitos del diluvio. Uno de ellos explica que en el principio de la humanidad el mundo estaba lleno de maldad. Hombres y mujeres se perdieron el respeto y el creador estaba descontento y decidió causar una gran inundación para purificar la tierra. No obstante, un hombre llamado Wainabusu sobrevivió, ya que siendo muy previsor, construyó una enorme balsa para los animales y para él. Flotaron alrededor del infinito océano esperando a que las aguas bajaran de nuevo, pero no fue así. De modo que ordenó a las aves acuáticas que iban con él que se sumergieran hasta el fondo y trajesen un trozo de barro en sus picos. Y así lo hicieron. Wainabusu tomó el barro en sus manos y comenzó a darle forma. A continuación, le ordenó que creciera con un hechizo mágico. A medida que crecía, necesitaba un lugar para colocarlo. Entonces una tortuga se adelantó y le dijo, yo tengo una espalda ancha, colocará sobre mí. El barro comenzó a tomar la forma de la tierra sobre el caparazón de la tortuga, hasta que finalmente fue lo suficientemente grande como para que todo escupieran en ella. Y ese es el mundo que ahora conocemos. Una historia parecida es la del pueblo Kree, que cuenta que Wissagatkat el Tramposo construyó una presa en un intento de capturar al espíritu del Gran Castor. Pero este poseía una magia muy poderosa y fue capaz de derrotarle. A la mañana siguiente, Wissagatkat había desmantelado su presa, pero sin embargo el nivel del agua no bajaba y de hecho seguía subiendo más y más. Era porque el Gran Castor había realizado un conjuro muy poderoso como venganza por haber intentado atraparle, y ahora el mundo entero estaba inundándose. Con gran prisa el héroe construyó una balsa de troncos y se llevó a muchos animales a bordo con él. El agua siguió subiendo y subiendo, y al final llegaron a pasar muchas semanas sin que ésta llegara a bajar. Entonces Wissagatkat utilizó su propia magia con la ayuda de los animales que había en su balsa, haciendo que el musgo que había en la balsa creciera por toda la embarcación, y siguió expandiéndose hasta que la balsa se convirtió en una gran masa de tierra, y así se creó de nuevo la tierra firme. Otro mito que cuentan los Ojigüe explica que un día cuando Nanabozo, un héroe legendario que podríamos interpretar como un semidios, regresó a su casa después de un largo viaje, extrañaba a su joven primo que vivía con él. Al buscar sus huellas, se sorprendió porque con ellas estaba el rastro de un demonio, la gran serpiente. Entonces, supo que su primo había sido capturado por ella. Nanabozo cogió su arco y flechas y siguió el rastro hasta un lago gigantesco, profundo y lúgubre. Al asomarse a sus aguas, pudo ver que en el fondo del lago estaba la casa de la gran serpiente, rodeada de espíritus malignos que eran sus sirvientes. En el centro de este horrible grupo, estaba la gran serpiente en persona, enrollando su aterradora longitud alrededor del cuerpo sin vida de su primo. Nanabozo decidió que se vengaría de ella por la muerte de su primo, y pidió ayuda a los dioses para hacer salir a la serpiente del agua. El sol entonces lanzó rayos tan ardientes que el agua del lago empezó a hervir. Cuando la gran serpiente salió del agua, Nanabozo disparó flechas a su corazón, y dio de gravedad a la gran serpiente, pero no la mató todavía, y ésta se sumergió de nuevo en el agua. La gran serpiente supo que moriría pronto a causa de su herida, pero antes de desangrarse por completo, ella y sus sirvientes hicieron que el agua del lago se desbordara e inundara toda la tierra. Nanabozo huyó por delante de las aguas empravecidas, y corrió hasta su aldea avisando a todos de que escalaran a las montañas para salvarse. Pero el agua siguió subiendo, y pronto cubriría las montañas también, así que Nanabozo reunió madera e hizo una gran balsa. Sobre ella se colocaron los hombres, mujeres y animales, y así pudieron salvarse y repoblar el mundo cuando bajaron las aguas. Por su parte, los Mikmak cuentan que al principio, el sol era todo lo que existía en el universo. Después, se hizo la tierra, y el sol dividió la tierra en varias partes separadas por muchos grandes lagos. En cada parte hizo que nacieran un hombre y una mujer, y estos tuvieron hijos y vivieron muchos años. Pero la maldad invadió a estas familias, y con el pasar de las generaciones, se mataron unos a otros. El sol lloró amargamente de dolor, y sus lágrimas se convirtieron en lluvia que cayó del cielo hasta que el agua cubrió la tierra entera. Todos perecieron excepto una pareja de ancianos, y fueron ellos los que repoblaron el mundo. Una última aportación interesante es la de la mitología de los Sinuit y los Yupik, popularmente conocidos como esquimales, aunque esta sea una palabra que en su idioma tiene un significado más bien despectivo, pues significa comedor de carne cruda, y no está bien visto su uso. Según sus mitos, en la antigüedad una gran inundación, junto con un gran terremoto, barrieron la tierra tan rápidamente, que sólo unas pocas personas lograron escapar en sus kayaks hasta las cimas de las montañas más altas. Según estas gentes, los fósiles de los mariscos y crustáceos y cosas por el estilo en las montañas, serían una prueba de ello. Y así se mantuvieron las aguas por mucho tiempo, hasta que un poderoso mago llamado An-Ot-Yum, que significa el hijo de la lechuza, ordenó al agua y los vientos que se calmaran, y de este modo, la inundación amainó. Pero si esto es lo que cuentan las tradiciones en Norteamérica, veamos ahora lo que se contaba en Suramérica. En este continente, hay más de 30 mitos del diluvio, así que de nuevo, centrémonos en los más representativos. Los arecuna, por ejemplo, cuentan que poco después de que la gente llegara a la tierra, todos los cultivos crecían en un solo árbol gigantesco. Un día, el héroe Makunaima y sus cuatro hermanos cortaron este árbol, e inmediatamente brotó agua del tocón, y con ella llegaron los peces. Uno de los hermanos hizo una canasta para detener el agua, pero Makunaima quería algunos peces más para los ríos, y al final, el agua salió con toda su fuerza, inundando la tierra entera. Algunas personas sobrevivieron en canoas o trepando a altas palmeras hasta que el agua bajó. Muchos mitos de la zona de las Guayanas, Venezuela y Surinam, siguen la misma estructura de un árbol gigante de cuyo tronco surge todo el agua del mundo, creando una inundación por culpa de la avaricia humana. Los Shuar de los Andes, narraban que hace tiempo, un cazador escuchó un extraño silbido en la orilla de un río, y sospechando que era algo del mundo de los espíritus, se sumergió en un sueño psicodélico. En él, la hija del espíritu del agua, Sun Ki, le dijo que regresara al río. El cazador lo hizo, conoció a la mujer, se enamoraron y se convirtió en su marido. Cuando regresó a su hogar en la tierra, ella tomó la forma de una serpiente mientras el cazador salía a cazar. Entonces, sus otras dos esposas descubrieron a la serpiente y trataron de matarla. De modo que la hija del espíritu del agua huyó para regresar con su padre. Entonces, Sun Ki, furioso, inundó la tierra, ahogando a todos excepto al cazador y a una de sus hijas. Y estos dos fueron quienes repoblaron el mundo. Un mito muy polémico que vuelve a repetir la fórmula del espíritu vengativo que ya hemos visto en otras culturas. Casi todos los demás mitos del diluvio en Suramérica adoptan la fórmula de un castigo divino universal debido a la corrupción de los seres humanos. Como en el caso de los Muisca en Colombia, cuyo mito relata que, ofendido por la maldad de la gente, el dios Chipchachun envió los torrentes de agua a la tierra para que la inundaran. Y la gente tuvo que refugiarse en las montañas. Entonces acudieron al héroe Bocicha, quien apareciendo como un arco iris, golpeó la montaña con su bastón y proporcionó una salida para las aguas, creando así la cascada de Tekendama. Desde entonces, el arco iris fue honrado como una señal divina. Ocurre lo mismo con los Arawak, que cuentan que desde su creación, el mundo ha sido destruido dos veces, una por fuego y otra por una inundación. En este caso, por obra del dios Ayomun Kondi, debido a la maldad de la humanidad. Sin embargo, el piadoso y sabio jefe Marereguana fue informado de la llegada de la inundación y se salvó a sí mismo y a su familia en una gran canoa. Las leyendas quechua narran que el dios Pariakaka oyó acerca de un hombre llamado Tamtananka, que se creía un dios y se hacía adorar como tal. Pariakaka bajó a la tierra para conocerlo a él y a su gente, y descubrió que tanto el gobernante como sus súbditos eran gentes mezquinas, llenas de pecado. Disfrazado de humano, fue invitado a un banquete y se sentó al final como un extraño. Nadie le ofreció un trago en toda la noche excepto una mujer piadosa. Pariakaka le dijo a la mujer que en cinco días le pasaría algo terrible al pueblo y le advirtió de que se llevara a su familia y no se lo dijera a nadie más. Cinco días después, Pariakaka invocó una tormenta torrencial que ahogó a casi todas las personas de la tierra. Los incas también contaban que el dios creador Viracocha hizo la tierra y el cielo y creó gigantes de piedra para vivir en ellos. Pero después de un tiempo, los gigantes se volvieron perezosos y pendencieros, y Viracocha decidió destruirlos con una gran inundación. Sin embargo, Viracocha salvó a dos gigantes de piedra del diluvio y con su ayuda creó a las personas que poblarían el mundo en adelante. Por último, los Yamana de Tierra del Fuego creían que en la antigüedad Lexuwakipa, el espíritu de la Garza, se sintió ofendida por la maldad de los humanos. Así que invocó una nevada tan grande que llegó a cubrir toda la tierra, y cuando el hielo se derritió, las aguas torrenciales inundaron el mundo entero. La gente se apresuró a subir a sus canoas, pero nadie logró salvarse excepto cinco personas que llegaron a las cinco cimas de las montañas que quedaron por encima del diluvio. Veamos ahora qué contaban en Mesoamérica. Algunos claramente tienen influencias cristianas, como hemos visto anteriormente, pero otros aún conservan muchos de los mitos nativos originales. En los mitos mesoamericanos, los motivos del diluvio son casi siempre tres. O bien el mundo era muy antiguo y necesitaba ser renovado, o bien los humanos debían ser castigados por alguna grave transgresión, o bien el diluvio sirvió para destruir a alguna de las primeras versiones defectuosas de la humanidad antes de que los dioses crearan a los humanos actuales. Ejemplos de estos tres mitos son los siguientes. En la mitología maya, se narra que los dioses intentaron tres veces crear criaturas que los adorasen antes de finalmente crear a la raza humana. Las tres creaciones anteriores fueron destruidas. En concreto la tercera, hecha a partir de madera, fue destruida por una inundación entre otros desastres. Los toltecas cuentan un mito muy similar, según el cual uno de los Tezcatlipocas se transformó en el sol y creó a los primeros humanos. Los otros dioses, enojados por su atrevimiento, hicieron que Quetzalcóatl destruyera el sol y la tierra e iniciase un diluvio. Aquellos primeros humanos fueron convertidos en peces, y los siguientes intentos de crear a los humanos acabaron con desastres parecidos, hasta que finalmente dieron con la fórmula correcta. La estructura de los varios intentos previos de crear a la raza humana que fueron destruidos por un diluvio, antes de que surgieran los humanos actuales, también se repite muchísimo en esta región, en otros tantos mitos. Pero contando otras historias diferentes, según los Huichol, hace mucho tiempo, un leñador descubrió que los árboles que talaban volvían a crecer durante la noche. Así descubrió que la abuela Nakahue, diosa de la tierra, hacía esto porque quería hablar con él. Ella le advirtió de que vendría una inundación en cinco días, y le aconsejó construir una canoa para salvarse. Durante la inundación, la canoa se posó en la cima de una montaña, pero por mucho tiempo el nivel del agua no bajó. Así que los loros y los guacamayos levantaron montañas y crearon valles para drenarla, y la tierra por fin se secó. Este mito es idéntico al de otros pueblos, como los Tepenaco, los Tepejúa y los Tlapanac, etc. Por último, en las Antillas, las gentes del Caribe cuentan que tiempo atrás, el maestro de los espíritus, enojado con la gente por no darle las ofrendas suficientes, provocó que cayera una fuerte lluvia durante varios días, ahogándolos a todos. Solo unos pocos sobrevivieron, escapando en canoas, y más adelante repoblaron la tierra. Esta inundación es la que separó, según el mito, las islas del Caribe del resto del continente. En Europa, por supuesto, también existen muchos relatos de distintas civilizaciones acerca del diluvio universal. La Antigua Grecia es con diferencia la que más veces lo menciona. Según su mitología, ha habido distintas eras en la humanidad, cada una de ellas con una generación de humanos particular. La llamada Edad de Bronce de la Humanidad acabó debido a un diluvio que Zeus invocó sobre la tierra. Pero Decaulión, el hijo de Prometeo, sobrevivió gracias a una embarcación en la que se salvaron él y su esposa en contra de la voluntad de Zeus. Para evitar que los castigase, en cuanto las aguas se calmaron, Decaulión hizo un sacrificio en honor al dios. Se contaba también otro mito idéntico a este, pero con Dardanus, hijo de Zeus y Electra, en lugar de Decaulión. De hecho, en el escrito de Timeo, del filósofo griego Platón, se menciona que hubo no uno, sino varios grandes diluvios en la antigüedad, aunque el mayor de todos fue el de Decaulión. Los romanos tuvieron su propia versión del mito. Para ellos, el dios Júpiter, harto de la corrupción de la humanidad, resolvió destruirla. Al principio pensó hacerlo con un incendio, pero le preocupaba que el fuego se extendiera hasta el cielo mismo. Por ello, con la ayuda de Neptuno, envió mejor una inundación. Todo quedó inundado, excepto a la cumbre del Parnaso, donde Decaulión y su esposa sobrevivieron, pues habían sido advertidos por un oráculo. Después, la pareja repobló el mundo, pero no con su propia descendencia, sino arrojando piedras sobre sus cabezas, que al caer al suelo, se convirtieron en personas. Otro mito romano explica que Júpiter y Mercurio viajaron de incógnito por Frigia pidiendo comida y refugio, pero no fueron atendidos por nadie, excepto por Filemón y Bautis. Al día siguiente, los dioses les llevaron a una alta colina, les revelaron su identidad y les mostraron cómo una inundación había arrasado con el resto de la región, salvándose solamente ellos gracias a su hospitalidad. Ahora trasladémonos más al norte. Lo más parecido a una versión del diluvio universal en la mitología nórdica, es cuando esta cuenta, que los hermanos Odín, Bili y Bé asesinaron al gigante Ymir. El gigante era tan inmenso que su sangre fluyó sobre la tierra como un gigantesco torrente que ahogó a todos los demás gigantes, exceptuando a Bergelmir y su familia, que escaparon en una embarcación hecha con el tronco de un árbol hueco, y de ellos volvieron a surgir no los humanos que aún no existían, sino los futuros gigantes. Según los mitos celtas, el cielo y la tierra eran dos grandes gigantes fundidos en un abrazo, de modo que sus hijos estaban apiñados entre ellos y eran infelices en la oscuridad. Uno de ellos convenció al resto de sus hermanos para liberarse. Hasta aquí el mito, por cierto, es idéntico al mito de la creación de los maoríes en Polinesia, lo cual resulta muy curioso porque estas dos culturas no tenían absolutamente ninguna conexión entre ellas. De todas formas, a partir de este punto, los mitos se diferencian. Porque en el mito de Polinesia, los hijos simplemente separan a su padre, el dios del cielo, de su madre, la diosa tierra. Pero según los celtas, los hijos despedazaron al dios cielo, creando una inundación con su sangre. La inundación mató a todos los humanos exceptuados, los cuales se salvaron en un barco y más adelante repoblaron el mundo. Según los mitos irlandeses, las primeras personas en Irlanda fueron las parejas de Macquill, hijo de la Avellana y su esposa Bamba, Macthech, hijo del Arado y su esposa Fodla, y Macgreine, hijo del Sol y su esposa Eriu. Estas personas habían llegado a Irlanda, el supuesto extremo más occidental del mundo, para escapar de un diluvio que estaba arrasando el mundo. Más adelante, esta historia se sincretizaría con la versión cristiana, según la cual, estas personas fueron traídas aquí por indicación de Cesair, la nieta de Noé. A su vez, para los antiguos galeses, existió un monstruo llamado Afan, que vivía en Jinlion, un lago que algunos identifican con el lago Bala. Este monstruo legendario provocó una gran inundación que lo arrasó todo, y a la cual solamente sobrevivieron los héroes Duifan y Duijifach, gracias a un arca de madera en la que transportaron también a una pareja de cada especie. Por último, según el mito gitano, especialmente en la zona de Transilvania, en tiempos primigenios todo era tan idílico y abundante que los humanos ni siquiera tenían que trabajar para vivir ni cosechar para comer, y ni siquiera enfermaban. En este mundo casi perfecto, un día, un misterioso anciano pidió hospedaje a una pareja de gitanos. Estos le acogieron esa noche, y como recompensa a su amabilidad, el anciano les regaló un pescado dentro de un recipiente, con la única indicación de que no lo cocinaran, porque dentro de nueve días regresaría para llevárselo. El gitano cumplió su promesa, pero su esposa cedió a la tentación, y pensando que debía de ser un pescado excepcionalmente bueno, trató de cocinarlo. En cuanto lo hizo, un rayo cayó del cielo fulminándola en el acto, y dio comienzo un diluvio torrencial. El anciano apareció y le dijo al gitano que ahora todos perecerían bajo el diluvio, pero que él, como había cumplido su promesa, se salvaría, y que se diera prisa en encontrar rápido una nueva pareja, pues cuando la inundación acabase, tendrían que repoblar la tierra desde cero. Solo que ahora, además también tendrían que cosechar para comer, trabajar para vivir, y serían vulnerables a dolores y enfermedades. En lo que Asia respecta, la mención más obvia y esperada por todos, es la de Ziusudra, Odnapistim o Atrahasis, que serían la versión Sumeria-Babilónica y Acadia, respectivamente, del personaje bíblico de Noé, que de forma idéntica a él, construyeron un arca en la que se salvó dicho héroe junto con su familia y una pareja de cada animal del diluvio provocado en las mitologías Sumeria-Babilónica y Acadia por el dios Enlil. Para más detalles acerca de este mito, puedes echar un vistazo a la narración en la que cuento toda la historia de Gilgamesh, en cuyas tablillas se explica el diluvio universal babilónico al detalle. Para los tubanos y soyot, que son etnias rusomongolas, un día la tortuga gigante que sostenía la tierra se tambaleó, lo que provocó que el océano se vertiese sobre la tierra. Pero un anciano que había adivinado que algo así sucedería algún día, construyó una balsa y se salvó junto a su familia y los animales. Después de la inundación, el anciano llamado Ketzer, o Ketzer Tshingis Kairakan, dejó salir a los animales, repobló el mundo con su familia y volvió a sembrar todas las plantas. Y además de eso, por algún motivo, en el mito es muy importante que fue a partir de entonces que el anciano Ketzer inventó la destilería de alcohol y enseñó a los demás humanos a preparar licores. De acuerdo con la mitología hindú, Manu, uno de los primeros seres humanos, encontró un pequeño pez que le pidió protección de los peces más grandes. A cambio de lo cual, él le salvaría la vida a Manu en el futuro. Manu lo hizo y el pez pudo crecer sin depredadores hasta convertirse en una bestia acuática gigantesca. Entonces, el gran pez le advirtió a Manu de que un diluvio llegaría de forma inminente y que debía construir un barco. Cuando llegó el diluvio, Manu ató el barco al cuerno del gran pez y éste lo remolcó hasta una montaña. Cuando el diluvio terminó, Manu realizó diversas ofrendas gracias a las cuales surgió por gracia divina una mujer con la que pudo repoblar el mundo. Este mito en concreto tiene muchas variantes dentro de la misma cultura, en las que Manu a veces es un rey o un sabio o un pescador, y el pez es o un pez corriente o una manifestación del dios Brahma o una manifestación del dios Vishnu, etc. Incluso en el Tíbet, una región que se eleva a muchísima altura sobre el nivel del mar, existe un mito según el cual en cierta ocasión quedó totalmente inundado, hasta que el dios Hia se compadeció de los humanos, calmó las aguas y envió a algunos sabios para civilizar a las pocas personas que habían sobrevivido y que en adelante repoblarían el mundo. En China se cuentan muchos relatos acerca de un gran diluvio. En uno de ellos se narra que el soberano supremo, probablemente el emperador de Jade, ordenó al dios del agua Gong Gong que creara una inundación como castigo y advertencia por la mala conducta humana. Gong Gong prolongó esta inundación durante 22 años y la gente tuvo que vivir en cuevas de alta montaña o en las copas de los árboles, luchando con los animales salvajes por los escasos recursos. Finalmente, el héroe chino legendario Yu el Grande logró ahuyentar a Gong Gong y organizó a las gentes para crear acequias y modificar el curso de los ríos, apaciguando así la inundación y canalizándola hacia el mar. Como curiosidad, algunas de las versiones cuentan que la vara que usó Yu el Grande para calmar las aguas es la misma que tiempo después usaría Sun Wukong como arma personal. En otro mito chino se cuenta que la diosa Nugwa luchó contra un demoníaco jefe tribal y lo capturó, pero cuando éste fue llevado al cielo maniatado, como venganza le dio un cabezazo al tronco del bambú celestial. Al hacerlo murió, pero también logró derribarlo, dejando al descubierto un agujero en el cielo por el que cayó toda el agua de las nubes, causando una inundación que asoló al mundo entero, hasta que Nugwa consiguió repararlo un tiempo después y el diluvio cesó. El último continente que nos queda por ver antes de sacar conclusiones es el de Oceanía, en el que la presencia del agua es extremadamente omnipresente y por supuesto no podían faltar en su mitología varias menciones a una inundación o diluvio. Los aborígenes australianos cuentan muchas historias acerca de un diluvio. La más interesante de ellas quizás sea esta en la que se narra que Bunjil, el creador, estaba decepcionado con los humanos por el mal que anidaba en sus corazones, por lo que hizo que el océano se elevara sobre la tierra a base de orinar sobre él sin descanso. Todas las personas fueron ahogadas, excepto aquellas a quienes Bunjil consideró dignas de salvarse y a las cuales fijó como estrellas en el firmamento, lejos de este mundo. Pero aún así en la tierra aún sobrevivieron por su cuenta un hombre y una mujer que treparon a un árbol muy alto en la cima de una montaña y de ellos desciende por casualidad la actual raza humana. Los maoríes de Nueva Zelanda narran que hace mucho tiempo había muchas tribus diferentes y éstas se pelearon y se hicieron la guerra entre sí, pero se centraron tanto en la guerra que la adoración del dios Tane estaba siendo descuidada en exceso. Dos profetas para Bueno Amea y Tupunu y Auta trataron de reconciliar a los humanos con el dios Tane, pero los demás humanos les hicieron caso omiso, de modo que los profetas construyeron una gran balsa, la abastecieron con alimentos y acogieron en ella a animales y algunas personas honestas. Luego oraron por una lluvia abundante para convencer a los hombres del poder de Tane. Llovió tanto que durante ocho meses el mundo entero estuvo inundado y el resto es historia. Esta misma cultura también habla de cómo el héroe legendario Tawaki fue traicionado y atacado por sus cuñados, que luego de esto le dieron por muerto, pero seguía vivo y cuando se recuperó invocó a los dioses para que lo ayudasen en su venganza. Estos hicieron caer un interminable diluvio sobre la tierra, matando a todos los seres humanos excepto a los de la tribu de Tawaki, quienes luego repoblaron el mundo. En las islas Fiji las leyendas hablan de cómo el gran dios Endenguei tenía un pájaro favorito llamado Turukawa, que lo despertaba todas las mañanas. Pero un día sus dos nietos mataron al pájaro por accidente. En lugar de disculparse, huyeron a las montañas y se refugiaron con algunos carpinteros. Junto a ellos construyeron una fuerte empalizada para mantener a raya la ira de Endenguei. En su fortaleza resistieron los ejércitos del dios, de modo que éste optó por enviar un diluvio. Entonces los rebeldes oraron a Rocoro, el dios de los carpinteros, para que los ayudara. Y éste les enseñó a construir canoas, gracias a las cuales sobrevivieron ocho personas que repoblaron el planeta. En Rayatea, por su parte, se narra que un pescador descuidadamente dejó que sus anzuelos se enredaran en los cabellos del dios del mar Ruahatu, perturbando su descanso. El dios salió a la superficie, reprendió al pescador y amenazó con destruir la tierra en venganza, convocando una gran inundación. El pescador se postró y se disculpó profusamente, pero ya era demasiado tarde. Aún así, Ruahatu le dijo que escapara con su familia y algunos animales a una isla lejana. Cuando se puso el sol, las aguas del océano comenzaron a subir e inundaron el mundo. Los demás humanos del planeta huyeron a las montañas, pero al final, incluso éstos perecieron, sobreviviendo tan solo el propio pescador que había causado el desastre y su familia. Por último, en Hawái, hay una versión muy influida por la versión cristiana del mito, en la que Noé es llamado Nuhu, y en vez de Yahvé, el diluvio lo provoca el dios Kane, pero por lo demás, es idéntico incluso en el detalle del arco iris. Luego de visto todo esto, debo advertir sobre algo, y es que seguramente habrás comprobado que muchos de estos mitos siguen una estructura muy similar entre ellos. Eso puede dar la impresión de que ocurrió una sola historia verdadera, que luego fue contada desde distintos puntos de vista o con los nombres de los personajes cambiados. No obstante, he de reconocer que he hecho trampas, porque para hacer esta narración, confieso que he tenido que revisar en total 278 mitos distintos, que mencionan un diluvio universal a lo largo de las distintas culturas del mundo. Pero sin embargo, hasta ahora solo te he hablado de unos 40 o 50. ¿Qué pasa entonces con los otros 200 mitos o más que quedan por contar? Pues lo que pasa con ellos, es que algunos son solamente versiones clónicas del mismo mito de otra cultura, como pasa por ejemplo con el último mito que te he contado de Hawái, en el que no es que su propia cultura tenga un relato sobre un diluvio universal, sino que lo que ha habido es un choque cultural con otra civilización, y han tenido que adaptar sus historias a su propio folclore. Esto es algo que ocurrió muy a menudo durante la cristianización de los pueblos nórdicos, o durante la cristianización de los pueblos precolombinos, y también con las islas de la Polinesia. He citado un par de ejemplos por dejar constancia, pero no los considero como mitos independientes que coincidan entre sí, sino que son solo adaptaciones, una historia tomada prestada de otra cultura después de haber sido absorbida por ella. Por eso para mí no entran en la lista. Aún así, esto último solo describe al menos a unos 100 de estos mitos que no te he contado. Los otros 100 aproximadamente, son mitos que simplemente no siguen ningún tipo de estructura reconocible con el resto. Es decir, hablan de un diluvio, sí, pero ni es un castigo divino por los pecados de la humanidad, ni es el castigo de un espíritu o un dios vengativo, ni hay un barco o un arca o una canoa o cualquier otro tipo de embarcación, ni la razón del diluvio es la maldad humana, sino que el diluvio de turno sucede por cualquier otro motivo que nada tiene que ver con lo que hemos visto, y la gente que sobrevive lo hace de cualquier otra manera. No podría contarlos todos porque entonces esta narración duraría horas, pero mencionaré algunos ejemplos para que te hagas una idea. La etnia Lisu de China cuenta que un macaco maldijo al mundo trayendo a este la muerte, y así comenzó una inundación. Pero un par de pájaros dorados advirtieron a unos niños huérfanos de que esto iba a suceder, y así pudieron salvarse y repoblar el mundo mientras el resto de la humanidad perecía. Aquí la inundación ni fue un castigo, ni fue provocada por un dios, ni hubo un barco implicado. Según los mongoles, hubo un cazador llamado Ailibu, que un día salvó a una pequeña serpiente blanca de un pájaro que trataba de devorarla. Entonces la serpiente le reveló que ella era la hija del rey dragón, y que su padre deseaba recompensarlo. Ailibu pidió como recompensa la joya que el rey dragón guardaba en su boca, con la que sería capaz de entender el lenguaje de los animales. El dragón se la concedió con la advertencia de que se convertiría en piedra si alguna vez divulgaba sus secretos a algún humano. Años más tarde, Ailibu escuchó a algunos pájaros decir que al día siguiente las montañas entrarían en erupción, pero no una erupción de lava, sino de agua, y que esto inundaría todo el mundo. Regresó a su aldea para advertir a sus vecinos, pero no le creyeron, de modo que Ailibu tuvo que contar toda su historia con la serpiente, el rey dragón y la joya para que sus vecinos le creyeran. Cuando terminó, por supuesto, se transformó en piedra. Al ver esto, los aldeanos sí que creyeron su historia, y se refugiaron a tiempo para sobrevivir a la gran inundación. Cuando regresaron, ahí seguía la estatua en la que se había transmutado a Ailibu, y la colocaron en la cima de una montaña para llevarle ofrendas durante generaciones en honor a su sacrificio. Nuevamente, ni castigo contra la humanidad, ni implicación de un dios, ni aparición de un barco. En Corea se dice que un hada bajó a la tierra desde el cielo, y se sentó a descansar a la sombra de un árbol, con el cual dio a luz a un hijo. Y cuando el niño creció, el hada regresó al cielo. Un día, el árbol le dijo al niño, que si alguna vez llegaba una fuerte lluvia, debía trepar a sus ramas para salvarse. Tal como había predicho, un día llegó una gran inundación que cubrió el mundo de agua. El niño se salvó, pero vio ahogándose en el agua a unas hormigas que le suplicaron que las salvara. El niño pidió permiso a su padre para subirlas a sus ramas, y éste accedió. Luego pasó lo mismo con un mosquito, unas abejas, serpientes, golondrinas, corzos y jabalíes. Con el permiso de su padre, los salvó a todos. Finalmente, se encontró con otro niño humano que pedía ser salvado. Pero esta vez su padre se negó. Aún así, el niño desobedeció y lo rescató de todas formas. Eventualmente, el diluvio cesó, y los niños bajaron del árbol para luego encontrar el único asentamiento humano que había sobrevivido. Una casa en la cima de una montaña, en la que vivía una anciana con su hija y una sirvienta. Se quedaron a vivir con ellas, y cuando crecieron, el hijo del árbol se emparejó con la hija de la anciana, dando origen a las gentes nobles que poblarían el mundo a partir de entonces. Y a su vez, el otro niño se emparejó con la sirvienta, dando origen al resto de los humanos que repoblarían la tierra. Otra vez, ni castigo, ni dios vengativo, ni barco. Otro mito hawaiano distinto al que te conté antes, habla de La Lojona, una mujer que vivía en las profundidades del mar y que fue atraída a tierra por el héroe Konikonia, quien había quedado enamorado de ella. No obstante, la joven le advirtió que sus padres, los espíritus del océano, harían que el mar inundase la tierra, para que sus hermanos los peces pudieran subir a buscarla. La gente de la tribu huyó a las montañas, y así pudieron salvarse mientras el resto del mundo quedaba inundado. Aquí sí hubo implicación de unos dioses, pero no fue por venganza ni castigo, ni la humanidad estaba corrupta, ni había ningún tipo de barco. Como último ejemplo, otros aborígenes australianos de la zona del lago Victoria, cuentan que una rana gigante una vez se tragó todo el agua del mundo, y nadie más pudo conseguir que la devolviera. Hasta que una anguila hizo cosquillas a la rana, y ésta soltó toda el agua de golpe. Muchos murieron ahogados en la inundación, y de hecho toda la humanidad habría perecido si no fuera porque un pelícano recogió a algunos supervivientes en su buche. Como estos que te he contado como ejemplo, hay otros cientos de mitos acerca de un diluvio universal sin elementos en común con los del famoso relato del Arca de Noé, como es el caso de las historias de los Makiritare, los Yaruro, los Yanomami, los Sipurina, los Murato, los Koya, los Tova, y muchos otros más. Sus mitos sobre el diluvio universal no tienen casi ninguna similitud con los que he contado, pero si los contase todos la narración se haría imposiblemente larga, así que dejémoslos como testimonio y ejemplo y continuemos. Luego de ver todos estos mitos, creo que se los puede llegar a clasificar en tres categorías principales. Los que tienen suficientes características comunes entre sí, los que son solamente una copia de otro mito debido a la influencia cultural de una civilización sobre otra, y los que no tienen casi ninguna similitud entre sí. En porcentaje quedarían más o menos como los estás viendo en pantalla. Por lo que salta a la vista que aunque el tema de las inundaciones y diluvios es muy común en distintas culturas, el relato de un castigo divino aplicado por un dios vengativo contra una humanidad corrupta, permitiendo que se salven sólo unos pocos elegidos en un arca o un barco, es en realidad un porcentaje bastante menor de lo que se suele pensar. Pues cuando se habla de los distintos mitos del diluvio universal a lo largo del mundo, muchos asumen que se está hablando de la misma historia, cuando la mayoría de las veces son historias independientes que sencillamente hablan de una inundación, pero no tienen mucho más en común. Otra cosa que podemos observar es que casi los 50 mitos con temas en común que te he contado se pueden dividir de esta manera. Aquellos que describen un castigo divino a escala mundial debido a la corrupción de la raza humana. Aquellos en los que el diluvio se usó para eliminar las primeras versiones más defectuosas de la raza humana. Aquellos en los que el diluvio no fue un castigo divino, pero aún así, al menos se menciona algún tipo de embarcación en la que se salvaron unos pocos. Aquellos en los que una deidad pone a prueba a una población de humanos y sólo aquellos que han demostrado algo de bondad se salvan. Historias por cierto, que casi nunca afectan a todo el mundo, sino sólo a una región o asentamiento. Aquellos que se deben a la venganza de un dios, un espíritu o un demonio. Las cuales por cierto, casi nunca pretenden ser una venganza contra toda la humanidad, sino que, casi siempre, son contra un héroe legendario en particular, aunque al final afecten a todo el mundo. Aquellas en las que es la avaricia, ambición o torpeza de los seres humanos, lo que hace que ellos mismos provoquen el diluvio o la inundación por accidente. Y por último, los otros cientos de mitos que no tienen ningún elemento en común con los demás. Sacando del conteo, aquellos mitos que son sólo una copia o adaptación de otro, la tarta porcentual quedaría así. Esto es lo que cuentan los mitos y leyendas. Pero ¿qué historicidad comprobable pueden tener estas historias? En primer lugar, todas las investigaciones geológicas llegan a la misma conclusión de que no hay ninguna evidencia de una gran inundación a escala global en el pasado. Lo que sí se ha encontrado en todo caso son vestigios geológicos de grandes inundaciones en distintas zonas del mundo que afectaron a una amplia región, aunque no a todo el planeta, y que pudieron haber sido la inspiración de varios de estos mitos. Una de las teorías más compartidas corre a cuenta de los geólogos marinos William Ryan y Walter Pittman. Según esta teoría, es posible que hace unos 7.500 años se produjese una gran inundación en lo que hoy conocemos como el Mar Negro. Por aquel entonces sería un lago de agua dulce de mucho menor tamaño y con asentamientos humanos en sus orillas. Pero en algún momento durante esa época, el Mar Mediterráneo se abrió paso a través del Estrecho del Bósforo, haciendo crecer las aguas rápidamente. Ese podría haber sido el suceso histórico que inspiró la historia del diluvio universal en las zonas cercanas al Mediterráneo. En cuanto al norte de Europa, esto pudo haber sido inspirado por la inundación de Doggerland, entre el 12.000 a.C. y el 5.000 a.C. Esto provocó que se inundaran las tierras costeras más bajas en muchos lugares alrededor del hemisferio norte, aunque no en todo el planeta. De todas formas, y en cualquier caso, el hundimiento de Doggerland se habría notado a lo largo de toda una generación, y no de forma repentina y violenta. Aún así, es posible que la información sobre estos cambios se hubieran transmitido entre generaciones, inicialmente como información útil y quizás con el tiempo pasando a formar parte de la tradición de los pueblos hasta convertirse en mitos. En cuanto a los mitos asiáticos, por ejemplo los de China, las inundaciones del Río Amarillo han sido siempre muy frecuentes y muy catastróficas, tanto en tiempos antiguos como incluso en eras más modernas. En general, los asentamientos humanos han estado localizados casi siempre cerca de fuentes de agua potable, lo cual es indispensable para sobrevivir. Y podemos fácilmente asumir que numerosos desbordamientos e inundaciones se han podido dar en casi todos los lugares del mundo más tarde o más temprano. Y especialmente en tiempos antiguos y primitivos, habría sido fácil que unas lluvias torrenciales o el desbordamiento de un río arrasasen con lo que entonces eran pequeños asentamientos. Y que la historia de dicho desastre se transmitiera oralmente de generación en generación, hasta transformarse en la historia de un gran diluvio a escala mundial. De todas formas, nada es seguro, y es muy difícil obtener evidencias que no dejen lugar a ningún tipo de duda. Por eso, cuando tratamos de responder a la gran pregunta, ¿por qué hay alrededor del mundo tantos mitos acerca de un diluvio?, suele haber cuatro posturas o reacciones distintas. Están aquellos que lo interpretan a través de su fe, según la cual una deidad causó el diluvio, con los motivos, consecuencias y detalles que su fe describe. Y puesto que es una cuestión de fe, no necesitan andarse con demostraciones científicas al respecto para ellos mismos, porque no es una cuestión de evidencia, sino una cuestión de creencia. Y eso es muy respetable en mi opinión, y están en su perfecto derecho de vivir su espiritualidad con salud, mientras respetan la opinión ajena. También están aquellos que, atendiendo tan solo a las evidencias científicas y culturales al respecto, asumen que se trata de un suceso muy común en las poblaciones humanas antiguas, el enfrentarse a una inundación que arrase o dañe los asentamientos cercanos a un área fluvial. Y que esto se ha ido transmitiendo oralmente de generación en generación, creciendo como una bola de nieve, hasta transformarse en todo un mito acerca de un gran diluvio a escala mundial, pero que en realidad no fueron más que sucesos regionales totalmente naturales. Y eso también es muy respetable en mi opinión, y están en su perfecto derecho de asumir la cuestión de un modo simplemente objetivo, neutro y racional, mientras respetan las creencias ajenas. Por desgracia también están aquellos que, estando totalmente convencidos de todo cuanto dicta su fe, no dudan en tachar de blasfemos y gente despreciable a quienes osan poner en tela de juicio que realmente se tratara de un diluvio universal provocado por un dios. Y del mismo modo, también están aquellos que, estando totalmente convencidos por la evidencia científica, no dudan en tachar de fanáticos e ignorantes a quienes insistan en seguir creyendo lo que les narra su fe. A estos dos últimos grupos de personas, siento decirles que este no es su lugar, y que si no están dispuestos a respetar la opinión ajena, ya esté o bien basada puramente en evidencia científica y nada más, o bien se asuma como una cuestión espiritual de creencia, entonces es mejor que se vayan por donde han venido. Porque el objetivo de este documental no es ni el de dar un respaldo a las creencias religiosas de unos a base de contar varios mitos similares, ni tampoco el de desmentirlas categóricamente a base de proporcionar también una posible explicación científica y cultural de los hechos relatados en un mito. El objetivo de este documental es simplemente explorar un fenómeno cultural muy curioso y muy frecuente en distintas civilizaciones humanas a través del tiempo y a través del mundo. El común mito del diluvio universal, tanto si se asume como varios fenómenos naturales muy frecuentes en la historia humana, o como si se asume como una cuestión espiritual de fe. Eso que da cuenta del espectador, siempre desde el respeto. Espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima. Según el cual, uno de los tezcatlipocas... Joder... ¡Tezcatlipocas!